Bueno, sobre todo, me está haciendo mi escritorio, yo no quería hablar, también, porque está bien, y yo compartílo con ustedes. Ahí está. ¿Se escucha bien? ¿Me estoy despertando? Sí. Bueno, hoy vamos a hablar acerca del rango, escuchar un rango un poco del rango por este polvo precioso que está generando tantos dolores de cabeza, ¿no? Y vamos a ver un poco qué es el rango total. Acá está de mí, mi nombre es Lucas Paus, como vos sabés, estoy todavía, estoy especialista de seguridad, me desempeño en los laboratorios de las latinoamericanas. Y soy investigador, hace unos 15 años, específicamente sobre la informática, me he dedicado hasta 10 años a investigar. Parezco un poco más joven de lo que soy, así que, si no hagas cuenta, tengo 36 años, así que sé que va a ir para mí, quizás. Por lo menos eso me dice que se lo creo. Así que, bueno, sí tengo bastantes años de experiencia y ojalá les pueda brindar toda esa experiencia en esta presentación. Bien, vamos a empezar a hablar un poquito ya del ransomware. ¿Qué es lo que pasa con el ransomware? El ransomware, la palabra ransomware, viene de inglés, ¿verdad? Y viene de secuestro. ¿Qué es lo que pasa? Lleva mi computadora, alguien agarra mi laptop, mi notebook, me la roba, me pide el dinero. O sea, ¿cómo funciona, no? Y bueno, ¿pero qué es lo que pasa con el ransomware? Son dos posibles cosas. Una, que bloqueen el sistema. Y la otra, que sirven la información. ¿Bien? Y a partir de eso, un ciberdelincuente se va a poner en oferta con la víctima y le va a pedir dinero. A partir de que el ciberdelincuente le pide dinero, ahí como si ya tenemos la imagen del secuestro anual, ¿no? O sea, robaron algo, si vos lo querés, a dar. Bueno, y un poco esta es mi historia del ransomware. Y uno de los principales programas que tiene el ransomware, por lo menos una familia que acabamos de entrar un poco más en el trato, es que uno puede eliminar el código malicioso, puede eliminar el virus, y ¿qué es lo que pasa? La información sigue cifrada, ¿bien? Uno no recupera esa información. Entonces, en este caso es crítico, porque ustedes imagínense, no sé, el caso de un estudio de arquitectura. ¿Bien? Si un estudio de arquitectura, que el 95% de esa información la tiene en autocarro, en un medio digital, ¿qué pasa si vienes un código malicioso de estos datos y descifraza su computadora? ¿Cuánto dinero, cuántas horas de trabajo hay convertidos en esos planes, no? Y entonces esto ya, no es una amenaza solo para la gente de IT, sino una amenaza para el negocio, ¿bien? Y bueno, como hay tiempo, estos códigos mensos, manifestos cifran información, así que el usuario, ¿cómo uno puede acceder a la información? O sea, accede, el archivo sigue en el escándalo de la computadora, pero uno lo quiere leer y no puede. ¿Cuáles son las preguntas que siempre surgen acerca de estos códigos maliciosos? Es, ¿en qué sistemas relativos funcionan? ¿Qué crees que hay? ¿En todo? Muy bien. La realidad es que donde más explotaciones, donde más inflexiones hay, es en un. Más inflexión junto, pero precisamente porque es un sistema operativo más utilizado. Pero, también hay otros sistemas sobretivos que están siendo actualmente muy explotados, como son el tema de los smartphones, con Android, ¿bien? Y, si nos metemos en smartphones, también tenemos que decir que, por ejemplo, el primer ransomware que hubo en las tecnologías de Mobile fue en Amazonita. Y, por ejemplo, los smartphones fueron los primeros, eh, afectados a este tipo de códigos maliciosos. Y, después, un poquito más adelante, vamos a ver un poco más de esas que estuve pasando. Eh, ¿cuáles fueron los momentos de inflexión que normalmente se utilizan? ¿Como hace el sentido del fuente para que la víctima alcalia discute este código malicioso? Bueno, la realidad es que hay bastantes campañas que comparten algunas cosas, y otras que son un poquito más avanzadas. La realidad es que, por ahora, el mayor porcentaje sigue siendo por correo electrónico, ¿bien? Recibir un tipo de correo electrónico con una buena extensión. Y, yo sé que ustedes me podrán decir, eh, bueno, una doble función, estoy utilizando hasta 20, 30 años, ¿no? Un archivo, eh, que se llaman enocente. Dice B.2.F. Eh, para muchos de ustedes, esto es algo obvio y saben que es un archivo ejecutable. Pero, la realidad es que, no toda la gente tiene sus conocimientos, ¿bien? Y mucha gente todavía sigue cayendo en estas trampas que son muy bien. Eh, estos son los únicos medios de explotación, estas son las únicas campañas de entrega, no hay más, pero vamos a empezar a ver un poco más en detalle. Uno, simplemente, con navegar el sitio que ha sido vulnerado, eh, puede ser víctima de un exploit, y, a partir de eso, se encaje con este tipo de correo electrónico. Y, acá hay que tener en cuenta, eh, no alcanza solamente con generar una solución de antivirus, una solución de seguridad actualizada. Eh, ¿por qué? Porque, por supuesto, ninguna solución es 100% segura. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a aprender un poco más en la seguridad por cápulas, ¿no? Poniendo ahí cada vez más barreras, ¿bien? Eh, generando acá. Pero bueno, un poco más adelante vamos también a entrar en más detalle de las cosas que podemos hacer para crearla. Una, una de las cosas que siempre nos preguntan es lo mismo ransomware y otro código que, a ojos de este usuario bastante novatos, lo llaman hardware, que son bastante similares. O sea, en la nota aparece una pantalla, y uno te dice, por ejemplo, en el hardware te dice que son falsos antivirus, y que tu computadora está súper infectada, y que, si querés desinfectar, tenés que instalarle una solución. O sea, una falsa solución, ¿no? O sea, es como un virus que te dice que estás infectado, si te querés desinfectar, instalarle los virus. Bueno, es bastante, si uno lo piensa desde la lógica, no tiene mucha lógica. Sin embargo, es una, son campañas que son bastante fuertes, y muchos usuarios finales, eh, son víctimas, se ejecutan estas cosas. Pero miren, este grupo de códigos manifiestos no es lo mismo, ¿bien? Si ahora vamos a ver. Ahí estamos. Eh, ¿cuáles son las principales diferencias? Ayer que, mi mamá me diría, por ejemplo, me salió cartel en la compu. ¿Qué quiere decir cartel? Ay, no sé, estaba en inglés, ¿no? Entonces, uno a veces le cuesta discernir si, eh, queda, manda un lugar o, 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 o este tipo de, Calware. Como ven acá, eh, este es el Calware, claramente, ¿no? El Freeware es igual, eh, eh, y, eh, le da algunos, unos carteles alarmantes, que el sistema está súper, corrompido, ¿bien? Y, corrupto. Eh, y entonces, la solución para esto es, o pagar, o, eh, instalarse en nuevas aplicaciones maliciosas. Esto, o sea, en sí no tiene, eh, ningún comportamiento malicioso, salvo el invitarte a bajar código malicioso. En este caso, sí, ya estamos hablando de uno de los primeros, eh, rompsons que vamos a estar viendo, en donde está directamente, acá les está avisando el usuario, que se infectan, eh, ciframos toda tu máquina, ciframos todos tus archivos, eh, si querés recuperar tu información, hace el pago de determinada cantidad de bitcoin, y tenés una determinada cantidad de pie. Bien, son carteles, o no son carteles, no son copas, son carteles distintos, y los fáboles, bien, parecen ser similares, son bastante distintos. Bien, siguiendo con algunas preguntas que también nos hacen es, ¿todos los ransomware son iguales? No, por supuesto que no, eh, cada firma, cada familia tiene como distintas funcionalidades, pero a su vez, nosotros podemos dividirlos en dos grandes grupos, principalmente. Por un lado, están los ransomware que son lo que nosotros llamamos de primera capa, ¿no? Que son los ransomware que lo que hacen es bloquear el sistema. Uno no puede hacer al sistema, eh, antes de que pague una cantidad de dinero. Eh, y por el otro lado, existe nosotros ransomware que lo que hacen es cifrar nuestra información, cifrar archivos que para nosotros son importantes, o sea, activos climáticas, eh, activos de papel de datos, bien, fotos, videos. Entonces, ¿cuál es tu problema? ¿Y por qué uno es más grave que otro? Porque, si uno, por ejemplo, logra detectar, o logra funcionar, eliminar, un código calificoso que lo que aciera bloquear el sistema, vuelve a tener el sistema, y ya está, no hay un gran problema, ¿verdad? El problema es con el otro grupo, con el grupo que cifra la información, ¿y por qué? Porque si uno logra eliminar el virus, perfecto, el virus no está más, no cifra más de archivos, pero los archivos siguen cifrados, ¿bien? Y ahí tenemos un gran problema. Porque si el código valiente se está bien hecho, esos archivos son indescifrables. ¿Por qué? Porque hoy en día están usando pictografía avanzada, están usando, tal vez, que hay en el 48. Si nosotros, como especialistas de seguridad, podríamos romper este protocolo para recuperar esta información, podríamos romper la mayoría de la seguridad aplicada en Internet, ¿bien? O sea, eso es como la última tecnología en pictografía. Y los ciberdelincuentes hoy en día la están utilizando. Obviamente, ¿por qué? Porque es negocio. Como ya hay tiempo en los métodos, las propagaciones siguen siendo de los mismos en los convencionales, y no hay muchas novedades en esto, sin embargo, la gente todavía sigue ejecutando, y, como especialistas, siempre tenemos que abordar el tema de la educación, ¿no? O sea, nosotros tenemos que evangelizar y precisar sobre estos temas, ¿no? Y yo hago un poco de mi culpa y digo, nosotros también somos responsables, porque sigamos fanos, no tampoco es culpa de la otra gente, ¿no? Bueno, y acá está un poco la diferencia entre lo que mostrábamos antes, ¿no? En los tres dos grupos de rampas, pero no son iguales, en el caso de la izquierda, vamos a ver que esto es un caso de ruedetón, ¿se escucha bien o no? Porque no nos piensas en el caso. En el primer caso es un juego malicioso conocido como ruedetón, y en el segundo caso es pictolóquia, que es uno de los juegos maliciosos que, digamos, por decirlo de alguna forma, puede ser implementado. En este caso, la Policía Federal lo trasciera en la caja del sistema. Cuando uno arrastraba el sistema, aparecía en este caso. En este caso es de los Estados Unidos de México, ¿no? Es la Policía Federal mexicana y, por supuesto, esta persona que está investigando ahora estaba en México. Y ahora, con un poquito más adelante, vamos a ver cómo funcionaba esto. Bueno, es una pregunta que siempre surge cuando hablamos tanto para eso. Bueno, ¿me conviene pagar o no me conviene pagar? ¿Qué hay de ustedes, no? La realidad es que también varía un poco dependiendo del grado de desesperación de las víctimas. Y, bueno, nosotros decimos que nos conviene pagar prácticamente por dos motivos. Uno, estamos subvencionando a estos ciberdelincuentes, estamos pagándoles de alguna forma para que el nuevo proyecto, el nuevo juego malicioso, el nuevo virus, sea más potente, sea más indetectable y que hemos agravado sin lugar a dudas una próxima vez, ¿no? Y, por el otro lado, tampoco tenemos la certeza de que si nosotros pagamos, recuperamos información. Bien. Ahora, me preguntan, ¿qué es lo que falta más gente que pagar? Bueno, normalmente, yo siento una especie de código de ética que si las víctimas pagan suelen recuperar, por lo menos en una gran mayoría, de información que ha sido cifrada, ¿ok? Entonces, haciendo estas dos aclaraciones, ya pueden sacar sus propias reflexiones. Bueno, esta es una tendencia que está creciendo, sí, lamentablemente está creciendo, cada día lo vemos más. Inclusive, vemos, agencia, hace unos días, salió el Poder Policial de Estados Unidos, que había sido, había máquinas que habían sido enfrentadas por estos códigos policiosos, ¿ok? Imagínense que la seguridad que tienen, y todavía estos códigos maliciosos, tienen las herramientas como para vaciar la atención, para vaciar algunas cosas, y poder cifrar la información. Bien. Y para entrar un poco más en los datos, les voy a mostrar algo breve acerca de la historia, porque me preguntan, a veces me preguntan siempre, ¿pero no es como que son los nuevos? No. La verdad que no, y un poquito de todo solar. Bueno, esto comienza antes de los 90, en 1989, ¿ok? este Cyber Profan fue el primer, eh, Rambo, ¿no? Lo que hacía, básicamente, era bloquear el sistema, y, eh, pedía una suma de dinero, eh, para volver a habilitar el sistema. Ese no fue el único, en el 2008, eh, esta amenaza fue bastante fuerte, eh, aparece Proten, ¿bien? Eh, Proten lo que hacía era, en la parada, en la formación, ¿bien? O sea, ya estamos hablando de un, o algo que hacía un poquito más avanzado. Eh, apareció Vlog, que fue casi sucesivo con Proten, pero este, como lo dicen, no es Vlog, lo que hacía, bloquear el sistema, bloquear el Windows, ¿bien? Ya un poquito más adelante, eh, pues en el 2010, aparece el rector, el virus de la policía, que se llama, ¿bien? Y ahora vamos a ver por qué. Eh, siguiendo, ya casi en el 2012, aparece Proten loco, ¿bien? En el 2015, que fue uno de los, fue los beneficiosos, como que comentaba antes, que fue bien implementado, que fue bien desarrollado, desde el punto de vista del atacante, ¿no? Porque nosotros, como Pentecista de Seguridad, cuando el virus actuaba, ya no teníamos página de reserva. Y bueno, ya en el 2015, el principio más difícil, aparece este bloquear, y aparece, eh, lo que, lo que vamos a ver más adelante, que es este bloqueo, ¿bien? Eh, y cuando volumen y comentar, que, eh, un código beneficioso de estos, fue bien implementado, ¿qué es lo que significa? O sea, ¿qué necesita un código beneficioso para ser bien implementado? Bueno, pues básicamente necesita cuatro portos, y las vamos a ir hablando. Debe filtrar los archivos de una manera de integrar, ¿bien? O sea, que no sea fácil de, de volver para atrás, eh, debe ser imposible utilizar la clave, y buscar los archivos, dado que el valor, dado el valor, y dado que el archivo, ¿bien? Porque algunas veces lo que pasaba con algunas, algunos códigos beneficiosos, es que uno podía, eh, utilizando, eh, utilizando técnicas de bagueo, utilizando técnicas bastante complejas, pero lo que podía hacer, básicamente, era agarrar el código beneficioso, un, un archivo que estaba cifrado, y probar, eh, por diversas técnicas, de qué forma podía llegar, de donde estaba el archivo bien, a donde estaba el archivo infectado, cifrado, y así, de esa forma, tratar de encontrar la clave, para, eh, recuperar nuestro archivo, todos los archivos, ¿bien? Eh, cuando el usuario paga el rescate, la clave tiene que ser únicamente funcional para ese sistema, ¿bien? Porque si no, para otro también, eh, lo que pasaba, porque el código, los licencios, por eso, eh, infectó a bastante gente, pero, los ciberdelicuentes tuvieron cuidado en el personalizarlo para cada sistema, entonces, lo que pasó, fue que una persona pagó, esta persona tuvo la clave, la compartió con los datos de internet, y, toda esta gente que no pagó, pudo decir para sus computadores. Entonces, esto, para el ciberdelicuente, fue una realidad económica. Eh... Y, bueno, y lo último, la clave tiene que estar disponible, eh, para el atacante. O sea, la clave debe tener que poder viajar por internet, para que el atacante después la reciba, y, finalmente, pueda reviársela, a raíz, ¿bien? Bueno, respetando estas cuatro cosas, el código de licencio, digamos, para nosotros como especialistas, eh, está hecho de una forma que nos complica mucho la ley. Muy bien. ¿Cómo empezamos a detectar esta, o, por lo menos, cómo detectan los productos de EFES, este tipo de juegos maliciosos? Bueno, la firma se llama, eh, Win32 o ICOD, que es, que ustedes, en algún momento, eh, utilizan esta solución, o, inspectan con algún archivo, o, en este caso, una solución. Entonces, estas firmas sepan que están en presencia de estos juegos maliciosos, ¿no? Eh, y vamos a empezar a hablar un poco de, de la evolución de estos juegos maliciosos. Para que se entienda esto, más o menos, eh, anulimos un poco las estadísticas, y le voy a traer un poco de gráficos, no sé si se llega a ver bien ahí, pero, eh, bueno, básicamente acá se ven tres picos que tienen que ver, eh, desde el año 2014 hasta febrero del 2015, que tiene que ver con los comportamientos y las elecciones de esta firma, ¿bien? Pero, Win32 es todo. Entonces, nosotros, desde el año 2013 no veníamos con nadie, entonces, el 2014 se dispara, y, bueno, en 2015 también tenemos la última obra que fue súper grande, eh, en cuanto a detección. Bueno, y ahora presentamos un rebetón. El rebetón está vinculado al primer pico gigante que vimos en cuanto a detección, ¿bien? Y, ¿por qué se llama virus de policía, o si la conocen a crack como virus de policía? Porque justamente lo que hacía bloquearte, eh, se bloqueaba el sistema y se aparecía con una página web y, bueno, no tanto así, ¿no? Acá ponían tu dirección IP y acá lo que hacía de reactivarte a webcam. Entonces, acá parecía el tema, ¿bien? Y, le decía, atención, tu ordenador está bloqueado debido a que al menos, debido a que A. A, al menos, de algunas razones específicas, bueno, tenía algunas razones por las cuales hacía bloqueado el sistema. Eh, y las razones eran bastante, qué sé yo, derechos de autor, ¿bien? Derechos de, o sea, utilizar videos como música de forma pirateada, o tener activos de forma pirateada. Eh, y también decía algo, ¿bien? Como, ustedes, distribuidos por el sentido pornográfico, ¿bien? Inclusive, hablaba de, eh, pornografía infantil y por fila, ¿bien? Entonces, ustedes, imagínense, si a ustedes les pasa esto, si realmente les harían ganas de ir a decirle a su gerente de IP, mirá, me salió un cartel de la Policía Federal que estoy compartiendo pedofilia, eh, por favor, ayudadame. Mucha gente, o sea, lo que tratan de hacer los ciberdelincuentes es atacar el factor psicológico, ¿no? Esto le genera miedo y la gente no lo comparte y trata de sacar su problema encima y en este caso sería carácter, ¿verdad? Eh, una de las cosas que es bastante interesante es que cuando uno, eh, lo que buscaba es un IP de Argentina, aparecía el cartel de la Policía Federal de Argentina, como vimos, si uno estaba en México, aparecía el cartel de la Policía Federal de México, y así, ¿no? Tenía, eh, parte del código tenían técnicas historias, percepciones, entonces a partir del IP que nosotros teníamos, el mensaje ético iba variando, ¿bien? Eh, era complicado de desinstalar, de reparar este, este código policioso, la realidad, era fácil, era simplemente revisando a modo prueba de barros y sacando un par de llaves del registro, ¿no? Un par de llaves de arranque, y ya está, ¿bien? Eh, pero esto fue el inicio, ¿bien? Eh, así comenzó todo el tema de la obra, y además lo que estoy diciendo, quizá para algunos que son técnicos es una pavada, pero para otros que no lo son, o para usuarios finales, esto es imposible, es como el de la encina, ¿bien? Eh... Que es la resurgita, ¿bien? Eh... 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 Eh, como estoy diciendo, bueno, bloquea la diferencia del equipo, eh, pide el trabajo de línea, eh, y no es un completo de línea. Estas son las tres características que tuvo valor. Entonces, sin embargo, fue como la primera variada fuerte que tuvimos aquí en Argentina y en Sudamérica de lo que es Códigos de Dicentos, específicamente hablando de Rancum. Lo que voy a mostrarles ahora es un video que va bastante rápido. Ahora, presten atención a ver si alguno puede llegar a decirme qué fue lo que va a hacer. Bien, este es el cartel que nombró el Rancum, ¿no? Esta es la pantalla que yo les decía, como cifra, como cifra la comodología del dinero. Fíjense que deshabilita el ordenador. No tiene para estar Rancum. No puede hacer Rancum enana, deshabilita el suelter, o sea, no puede hacer controles. F4 o B2, no puede hacer nada, no anda nada de eso, ¿bien? Y bueno, él era una persona que estaba en la tierra, ¿no? Y por supuesto todo esto se lo generó personalizado para el jefe. Pero bueno, ¿alguien le fue haciendo esta confesión? ¿Algún valiente? Porque no creo que es un correo malicioso, ¿verdad? No vimos ningún correo, no vimos nada de eso. Lo único que vimos fue que esta persona intentó entrar a un sitio de la CNN. ¿Bien? Ese sitio de la CNN había sido comprometido. Y a partir de que ese sitio fue comprometido, hicieron un destroy que explotaba una vulnerabilidad en Java. ¿Bien? A partir de esa vulnerabilidad en Java, esta persona solamente cuando entrara a un sitio web conocido, infectó. Entonces, esto es algo más común, esto es lo que mayormente se ve, ¿no? ¿Pasa? Sí, por supuesto. ¿En qué tanto? Bueno, un 10% contra un 90% de su contacto por correo. Pero muchas veces, esto puede pasar, ¿eh? Y sobre todo cuando exponen sitios que son muy visitados. Por ejemplo, yo recuerdo que el año pasado, que por ejemplo Clarín, tenía varias variabilidades en cuanto a los comentarios. Vamos a ver, uno podía exponer en un comentario un código religioso. Y cuando la persona quería ver los comentarios en la nota, era víctima de la dirección de un destroy. Que era básicamente la ética, ¿eh? Bueno, el siguiente código religioso que vamos a ver, es uno de los primeros códigos religiosos que estaba bastante bien implementado. el segundo código de laiencia y el segundo código religioso, porque aquí en la caja, es un segundum de los comentarios. Y aquí, aunque hay un montón de los comentarios de los comentarios, yo creo que el nombre de los comentarios es que es un botes muy conocida, ¿no? CryptoLocker es un rato cual que tiene bastante particularidades por un lado utiliza la tecnología de RTA como ustedes habían comentado, es un malware que cuando sirve la información no hay forma de devolverla atrás, por lo menos en las últimas versiones y utiliza la tecnología TOR, utiliza el vado del mismo no se si todos saben cómo se compra Bitcoin pero no se preocupen porque el código beneficioso no se explica igual y tampoco saben cómo navegar el web el código beneficioso tiene un tutorial para que ustedes puedan entrar por TOR y poder pagar, ¿por qué utilizan Bitcoin? bueno, el Bitcoin para los que no lo saben es una moneda monetaria digital y que una de las cosas que tiene es que es intraseable, inseguible nosotros no sabemos a quién realmente es la persona que está recibiendo ese dinero y además, usando TOR también tratan de minimizar bastante el tema de desde qué creer el trayecto, a dónde está trayecto, ¿bien? bueno, como os ha dicho, utiliza el RTA 2048 cifra insenciones específicas, ¿por qué? porque el sistema va a seguir funcionando perfectamente eso no es como en el caso de la Revitos donde se lo que hago no, ustedes van a poder tener acceso a todo el sistema y van a poder ver sus archivos, pero de forma cifrada, ¿bien? o sea, no les van a poder leer que van a ver que están ahí ¿por qué? porque el código beneficioso no se lleve su información, solamente la cifra el pago del calcate se realiza generalmente con Bitcoin las tantas vamos cambiando dependiendo un poco del precio que le quiera poner el puente, y bueno, la concentración entre el panel con lo de que la forma en la que viaja la llave, pero es la llave que cifra la información es a través de TOR, como habíamos siempre lo dicho y cuando os hay poder, bueno, principalmente, como venimos adelantando de contacto o no se puede infectar a través de correos pero principalmente en la red de correos los correos vienen con formato cif o doble cif y a veces son .pdf.es, bueno, esas cosas van cambiando pero normalmente son doble cifción estamos hablando de uno de los juegos beneficiosos que más afectó a la gente en los últimos diez años, ¿no? y esto es singular porque estamos hablando de una doble extensión, ¿viste? pero bajo, bueno bueno, acá está la parte donde les comentaba, ¿no? que si no saben cómo conectarse a la red web el código beneficiosos se lo aplicando se va haciendo la dirección y todo lo que tenés que hacer para pagar bueno, también te explica, ¿no? porque nadie de nosotros por ahí es un especialista en criptografía pero bueno, te explica que estos cifrados son un organismo de la red de 141 que es un fuente que no lo va a tomar por cifrar bueno, en esta pantalla lo que muestra es cómo realmente tenés que hacer el pago o sea, qué servicios utilizar ¿bien? y ustedes me preguntaban, bueno, pero ustedes avisaron de esto, recordaron de alertarnos si, nosotros hicimos alertas generamos alertas empezamos a trabajar esto ya hace un tiempo sin embargo, también vimos casos donde hubo inspecciones y las empresas tuvieron que pagar y no estamos hablando de Europa, Estados Unidos, estamos acá este es un caso de uno de los primeros casos que una empresa pagó 2.500 dólares para recuperar la información y bueno ya en el año del 2015 entramos con la que se llamó CTVG que fue a mi punto de vista uno de los preferidos por mi, ¿no? dentro de mi personal ¿y por qué? porque este Ramson va a ir en español me llamaron a tener que saber quién es y demás este código este código merece una vida en español y uno ya podía leer las descripciones más fácil ¿bien? y bueno, este fue el último tipo desde el que yo he visto al principio y básicamente decía no fueron muy imaginativos, pero decía siempre lo mismo ¿no? tus documentos, cuando las vías van quedando en los archivos, han sido cifrados la carta la carta se almacena en un servidor en internet y nadie lo puede obtener bueno, si querés recuperar tu código adicioso, tenés que entrar a esta dirección ¿bien? entonces si no sabés con el preparador uno te dice cargar la carta de esta dirección después abrí la dirección para encontrar la cuenta y uno está su clave para que pueda jugar y si realmente uno no entendía todo esto todavía le explicaba hasta breve de, digo de una forma mucho más clara todavía o más clara ¿eh? una de las primas que se empezó a tretar mucho cuando apareció este caso fue esa que estábamos viendo acá el WIS28 con un loader ¿y por qué? bueno, básicamente como se propaga este código adicioso a través de un downloader para los que no saben un loader es un código adicioso muy pequeño porque normalmente la única función de este código adicioso es bajarse de internet de forma silenciosa y publicar otro archivo entonces para el audio relinquente es bastante más fácil hacer detectables estos archivos bien porque no hace otra cosa más que bajar un archivo ejecutable eh tuvo la particularidad que todos los códigos adiciosos del CTVLocker fueron que fueron dirigados a un millón específico que nosotros le llamamos Milleñobel eh parte de esta rima viene de Slovakia por eso también tiene estos nombres ¿no? el estilo de desarrollo de la práctica es llamar a Juan Sánchez pero bueno este es el nombre de la persona que trabajó en este tipo es el nombre de los archivos por correo en este caso venían .cap los .cap no son archivos muy conocidos por lo cual muchas veces por lo que vio esperar se ejecutan bien inclusive de esta forma en bypass.lea o tal lea algunas restricciones que pueden poner los administradores de seguridad no eh y bueno como vemos acá el papel de bienvenida es este veloque por donde nos han sido centrados eh aparece en varios idiomas yo no se lo que voy a la escografía pero bueno aparece en español eh en alemán en francés en español eso no se fue pero bueno específicamente este código manifiesto fue hecho multidión bien estamos hablando de un virus multidión eh y por qué hacen así porque por supuesto cuanto mayor gente eh tiene expectada para ellos es mejor o sea a uno no les interesa que sea de habla hispana o de habla inglesa o de habla francés bien es lo que les interesa el dinero entonces cuanto mayor cantidad de gente pueda caer en estos juegos en estos juegos en estos juegos mejor bueno eh en este código el virus es otra cosa importante que era además de cifrar todos los archivos que están en su disco en el disco la víctima lo que hacía también era buscar discos en la red o sea si ustedes tenían mapeado por ejemplo un servidor o muchas veces en los entornos empresariales ¿no? hay distintos servidores que comparten distintos grupos bien estas cosas también eran cifras y imagínense los dolores de cabeza y ustedes también van a cifrar su computadora que por ahí a la persona de la historia era tan importante pero cifraban el servidor donde se estaría funcionando la voz de la voz de todas las gentes y ahí les iba a hablar de la voz importante bueno bueno y acá es importante algo que podríamos avanzar si hubiera que sea 2040F que tiene que ver con las turbas turísticas ¿bien? el algoritmo de las turbas turísticas aún es más seguro que la que sea 2040F también comparte la forma de publicarse a través de así a través de lo que es la web de los registros solicito un cuadro de bitcoins ¿bien? y bueno fue una de las campañas más grandes de mi historia ¿bien? ¿y por qué? bueno el idioma o las turbas turísticas eh si grabas de locaciones de la red ¿bien? y cuando empezamos a descubrir un poco cómo se veía esto en números eh vimos algunas cosas interesantes ¿bien? por un lado eh empezamos a analizar las turbas de detrabilidades de locas de dolor de ese chico chiquito que bajaba de los ojos más grandes ¿no? y de los tres picos y después acá les sacamos números porque la realidad es que nuestra política no es armada lo que a veces no es bueno en realidad trabajamos sobre cosas más eh cualitativas que no hay cualitativas ¿bien? lo que se ve es que eh la limitatura es el piecoder que es el código que existe y el rojo es el número ¿bien? entonces estos tres picos que se parecían tanto ahora se parecen tanto ¿bien? ¿y por qué pasó esto? ¿uno se imagina por qué? bueno nosotros como dijimos al desllejar el piecoder perdón al desllejar el enota doblor ese activo que descarga el malo ya paramos la descarga es lógico que la tasa de detención de este código policioso sea muchísimo más baja porque nosotros ya lo compramos acá ¿me entiendes? ¿no? eh y bueno si hablamos de este número que tanto funciona que tanto le sabe eh y acá empezamos a entrar un poco a a investigar en los escuelos de underground ¿no? que a veces son la fuente de muchas inscripciones y en realidad empezamos a ver una persona que decía que usaba una persona que nos parecía bastante curiosa ¿bien? y empezamos a ver algunos cometeres que nos parecieron bastante curiosos y uno por ejemplo le preguntaba ¿cuánto dinero hacía una persona con estas amenazas? ¿no? entonces le dice más o menos a todos los inscripidores ¿sabes? y bueno no está mal le dice pero bueno tenés un peligro de correte y yo lo dije no tenés ningún peligro de correte y aparecen las notas como bueno ¿qué porcentaje es que se paga? ¿bien? y acá está interesante porque bueno en países primer mundistas por ejemplo de alguna manera entre un 5 y un 7% de la gente paga ¿bien? y en países más pobres no gusta la palabra pobres pero bueno como el nace de la India entre los 5% ¿bien? ehm normalmente los sistemas que atacan gratuitos pero atacan todos los códigos perdón todos los sistemas operativos como Pino 12.000 P Evita 7.8 8.1 ehm y verás los plataformas de la India de la India de la India de la India ehm bueno y como decía esto se ven todos los sistemas operativos no solo en Windows y acá vamos a centrar un poco en lo que es mobile ¿no? en mobile yo ya te lo adelanté si te lo hago ¿no? eh y cuando hablamos de no tener mobile debemos hacer un poco de historia y llegar al 2009 que fue en Francia donde se encontró el primer código valencioso o por decirlo de alguna manera una cosa bastante parecida a lo que es un rato ¿bien? ehm ehm no sé si todos conoces pero ehm los iPhone se pueden salvigrar o lo que quería como un equivalente rupiar ¿no? que es como ponerle permiso al administrador y cuando uno hacía eso no sabes donde antes básicamente habilitaba la conexión de FTH con un usuario y una contraseña por default muy poca gente se conectó en cambiar o sea todos querían hacer el software para poder instalar comunicaciones no pagas por ejemplo ehm pero nadie se tomaba el trabajo de cambiar el usuario por default en la contraseña por default era Alpine y era conocida por todo el mundo o sea cualquiera que subiera la IP pues ehm iPhone que haya sido reivindicado podía entrar a su teléfono ¿eh? y con permiso de error bueno acá este capaz de seguridad explotada por una persona que lo hacía era conectarse al teléfono y cambiarle su protector de pantalla y le ponía que quería restaurar su teléfono y tenía que pagar un tipo de deber así y bueno realmente un rato un rato pero que lo queaba el equipo esta persona finalmente se arrepiente no sabemos bien por qué si fue la policía que lo compró o que fue lo que pasó eh y finalmente terminó diciendo y publicando cómo volver a poner teléfono de la manera correcta no cómo volver a hablar eh generó las instrucciones para la reparación obviamente es un sabatón o sabaná así que es muy probable que la policía haya agarrado muy fácilmente en el ejército flaco que está haciendo percipreso capilar repetido bien pero bueno un poco más adelante se aparece eh que un código maldicioso está específicamente ajustado para Margo bien y esta fue la primera compañía que detectó este tipo de código maldicioso en julio de 2014 fíjese bastante poquito eh y bueno para este código maldicioso no estaba tan bien desarrollado no implementaba curva felíxica no implementaba sino que implementaba a él bien para los que saben algo de criptografía no es una criptografía quimétrica sino que quimétrica bien esa puterita misma no lo sabemos qué es eso bueno entonces esto es una debilidad y llega el momento de la nena que es donde yo me pongo un poco más nervioso porque a veces paso pero bueno vamos a esperar que bien eh lo que voy a hacer ahora es sí 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 se llega a ver ahí un poco así ¿no? bueno básicamente lo que yo tengo acá es un un teléfono virtualizado ¿ok? un antro virtualizado esto lo que puedes ver es un un teléfono lo que vamos a ver es bueno esto es un teléfono bueno esto es otro un teléfono un teléfono y esto es otro un teléfono un teléfono es un teléfono es como una teléfono extraño ¿no? eh lo que estoy haciendo ahora es entrar a la galería para que veamos como puedo ver un teléfono ¿no? bueno es un poco complicado el tema del teléfono bueno este ahí se hizo el laboratorio dice que es el jefe que es el jefe que es el jefe la cara de vamos allá ¿no? y yo le viendo como es como es como un teléfono como es como un teléfono ¿no? es como un teléfono y eso es un teléfono bueno y eso es un teléfono por una cámara y demás lo que voy a hacer ahora es instalar una aplicación y no la voy a hacer en el repositorio oficial sino que podría ser en un repositorio externo no sé si alguna vez usted ha instalado una aplicación que no sea de Google Play pero, perdón, de Google Store de Google Play pero se puede hacer muy fácilmente es que la mayoría de la opción es una habilidad de ejecutar generaciones terceras y demás es un poco complicado lo voy a tirar directamente desde el final pero básicamente es como bajar una aplicación que ya le clic a la aplicación y me va a crear una aplicación acá bueno, esta aplicación que no se ve es un video player y cuando yo ejecuto lo que acaba de pasar es que me bloquea yo no puedo hacer nada de esto imagínese que es un teléfono y me aparece esta imagen y yo no más que toquen todos los botones casi que no puedo hacer nada llego hasta acá y lo que podía hacer es instalarla entonces esto iba a ser rápido con los dedos pero no entonces este es un teléfono yo con los dedos lo podía hacer bastante rápido y podía llegar a desinstalar la aplicación y lo voy a hacer pero lo voy a hacer por terminar que es más fácil lo que voy a hacer es desinstalar la aplicación que es que lo voy a hacer que es la aplicación inferior y en teoría ahí está su idea en teoría en teoría que es muy importante acá recitaría en el barro bien para evitar el derecho Pero por ejemplo, si yo quiero ver mis fotos, parece que se van a ver en un preview, pero... ...que se ve a ver. ¡Hup! ¿Qué pasa? ¿Me volví bien? ¡Ya! Es lo primero malo de la situación. A ver, vamos a aclarar la rueda. No sé qué cuadra. Vamos a aclarar. Vamos a aclarar. Vamos a aclarar. ¡Ya! ¿Ya? 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 ¿Y, ya? ¿Ya? La barra está en el mundo muy mal. Ahí estamos de vuelta, en un tanto humano. Y a partir de algo, el cartel que vamos a poner es que no había que hacer el cartel. Ahora vamos a poner el cartel. Y luego queramos clave. Ahora lo que voy a hacer es que la barra estará en la aplicación. Amén. 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 ¿Por qué estás lender saw a das fotos? Amén. A ver si muentes, porque me gustaría mostrarle que las muchachas queicans que las fotos no tenemos nada número pe及 si no seIF. Si nos luchaban Un�. Amén. Pero estaba a ver cómo está en desarrollo. Pero bueno, ahora vamos al educador. Vemos que no abre la foto, ¿eh? O sea, realmente no... Antes vengo que la pilla y la gente no está volviendo Y esto es porque está sin parar, ¿eh? Entonces, lo que yo voy a hacer ahora... Yo ya en Ines, malvado, ¿bien? Yo ya en Ines, malvado, ¿bien? Yo ya en Ines, todo por un cierto, pero es parte de lo que contaba antes Eh... Entonces, lo que voy a tratar de hacer ahora es... Instalar una aplicación que lo que haga es volver a desentrar su información ¿Por qué podía hacer esto? Porque, como les dije antes, este código valencioso está mal hecho Y no aplica la psicografía de acuerdo a lo que está hablando, ¿eh? ¿No la respondemos? Esta es la aplicación ¿Verdad? 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 Sí. Bueno, porque lo que veíamos en la demo esto de acá significa que existe un mensaje en Ruso si hayですivermadworth que no está bien en su web Eh... y decía, cuidado, pi concepts bloqueados el dispositivo bloqueado Y... volver a escribir formarawactiva un poco de lo que veíamos en nosotros los pastores Eh... y te explicaba como hacer el pago para poder recuperarse de tu perdura en cuanto a lo que yo les quería mostrar era esto, estas extensiones en vez de llamarse JPG, que se llaman .en y por más de que yo llevo el .en y la gente JPG de vuelta no se llegan a ver y que extensiones cifraba, bueno entonces un poco la idea es descubrirse que todos los archivos que realmente les interesaban a la persona habían sido cifraba, y como yo le dije, esto no nos afecta solo a celulares, Android, iPhone afecta todo, y ahora lo que estamos viendo un poco más adelante fue ahora en septiembre, ya vamos a ver cómo es que no solo se bloquea la información sino que también se cambia el PIN, vieron el PIN de ingreso que todos pueden utilizar y esto fue súper reciente, en septiembre del 2015, ¿bien? y esto que no es solo el último código valencioso, hay un código y hay otro que lo afecta a los servidores DIN, ¿bien? y lo que hace básicamente es cifrar todos los archivos que tienen que ver con extensiones de diseño, de desarrollo los archivos que antes no se tenían cifrados, archivos como página PHP, PHP eso antes se llamaba algo que no le interesaba, porque lo veía como algo del sistema hoy en día hay que tratar cifrando por lo cual, si un servidor que está copiando páginas de PHP, le va a tocar todos los sitios, ¿no? y por supuesto eso va a generar una animación de servicio bueno, como conclusión un poco, ¿qué es lo que creen que hay detrás de estos códigos valenciosos? ¿no? ¿por qué hoy en día son tan propagables? ¿cuál fue el objetivo final? como se imaginarán, el objetivo es el cuidado de dinero, ¿no? o sea, detrás de todo este tipo de campañas hay un dinero muy fuerte lo cual es lo que está haciendo esto cada día más grave y por lo cual es importante entender que la educación es como una de las principales barreras para pagar de la educación, ¿no? Vimos que tiene la misma cinta de propagación, ¿no? o sea, que venimos viendo hace bastantes años que el error de la educación es bastante importante y bueno, entonces desde el lado de hoy siempre preparamos muchas cosas, ¿no? tratar de crear más tecnología como para parar ese tipo de amenazas pero también reforzar el tema de la educación y por eso también tratamos de evangelizar sobre este tema, sobre esta semántica. Bueno, hasta aquí finalmente quizás ha terminado. Espero que no haya sido muy intenso. Espero que no haya sido muy tiempo, ¿no? Vamos a pasar un beso. Bueno, sí.